Los cultivos de plátano en el corregimiento de Tanela en Unguía quedaron anegados tras la creciente del río que lleva su mismo nombre. Esperamos la miradita, que nos peguen la miradita acá al corregimiento de Tanela y a muchos otros sectores que tiene Tanela, en estos momentos hablamos de Tanela Centro, pero igual hay otros sectores que también están afectados como Holanda y otros sectores que no me acuerdo en el momento, pero la idea es que a todos nos llegue la colaboración para ver si de pronto salimos de esta crisis. Cinco ríos se desbordaron por las continuas lluvias de las últimas horas. El desbordamiento del río Unguía causó la inundación del 80% de la población del casco urbano. El desbordamiento del río Arquía inundó el resguardo indígena de esta comunidad. El desbordamiento del río Tanela causó la inundación de los plataneros. El desbordamiento del río Puti y el río Tigre causó la afectación en muchas de las familias que están ubicadas en sus riberas. Estamos determinando con la Oficina de Gestión de Riesgos y el Cuerpo de Bomberos el dato exacto de familias que sufrieron pérdidas materiales, pérdidas de sus cultivos y afectaciones en sus viviendas. Estamos invitando, estamos pidiéndole al gobierno departamental y al gobierno nacional que nos ayude a atender esta emergencia, que este año es la tercera vez que estos ríos causan una inundación de esta magnitud en nuestras comunidades. El Comité de Riesgos de un guía continúa con el censo de las afectaciones para iniciar la entrega de las primeras ayudas.